en la organización. ¡Hermana! Hermanita te vine a visitar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? Pues yo vengo aquí, calidad, viendo para allá. Mire que ahí hay un pajarito. Ya te está creciendo la timba. Mira que sí. No lo que estás creciendo, hermanita. ¿Ya? ¿Ya hay gusano ahí? Ah, sí. ¡Voy a ser tía! Sí, tía, vamos. ¡Ah, sí! Voy a ser tía. Mira el pajarito, ¿verdad? Mira el pajarito. ¡Qué bonito pajarito! Ya me estaba viendo yo. Estoy intentando un poquito, ¿verdad? Mi esposo, ¿eh? ¡Ay, Dios, qué bonito! Es su esposo para darle. Ay, no me importa. Mira que nos llevamos con él. Mira que él es un amor conmigo. Está bueno, hermanita. A veces te tienen que cuidar más porque... Mira, ya... Ya entró el gusano, ¿verdad? Es su esposo. Ay, verdad, mi esposo. Pero mire, mira. Ya está creciendo la timba. Hasta que sí. Mira. ¡Ay! ¡Qué bonito servido! Y de repente, voy a ser tía. Voy a ser tía. Ahí. Ahí te voy a contar. Está bueno. Yo solo venía aquí a visitar. ¡Ay! 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 No, mi amor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Me asustó? Ahorita vengo a la tía. Le tengo a su escobita. Ay, gracias, mi amor. Con mi escobita. ¡Cuñado! Ahí está, su cubita, su cuñadita. ¡Cuñado! Ya metió el gusano. ¿Ah? Ya metió el gusano. No, dice que... ¿De qué tiempo? Mi bebé, ya está creciendo la timba. Ahí está bien. Ya está creciendo, mi amor. Voy a ser tía. Sí. Qué alegría. Es una gran bendición. Mi amor, ¿cuándo te va a entrar? ¿Cómo estás? ¡Ay! Estaba incorporando. ¡Es de dos años! Como que fuera de... Como que fuera de ese... ¿Cómo te llamó eso? ¿Cómo estás? Ay, bien, mi amor. ¿Cómo le haces? Será que estás pegando patada, no? Ah, humo, mi amor. Bien, mire, mire. ¿Cómo le haces? Qué emoción, pa. Estará bendecida. Esa es como caída la cabeza. ¿Ah, sí? Ah, no. Aquí está la mamita, creo. La cabeza tapada. Mmm. Voy a ser papá por primera vez. Ah, no, pero... Yo voy a ser tía. Yo voy a ser mamá. Yo voy a ser mamá. Yo voy a ser mamá. Bueno, pues yo me voy porque tengo que ir a ser mandadito por allá. Adiós, hermanita. Adiós. No. Adiós, señores. Adiós. 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 Sí, yo no sé por qué. Se cayó con los nubios y... Ah, bien. Mi esposa lo mostró de la cámara, ¿no? Ah, bien. Y él se cayó... Como tres veces se cayó. Por así... Y así de cabeza cayó. Usted de afloz quedó algo tontito, ¿verdad? ¡Bapué! Por eso que es algo especial. ¡Bapué, cuñada especial! Ahí me trae algo. Yo tengo ganas de presentar a alguien a mi... A mi tuñada, no sé si usted me va. Y como de qué, ¿o qué? Sí, es que hay un señor que recoge lata, pero es algo así loquito también. Yo digo que todavía hacen buena pareja. Porque igualito, el mismo carácter tienen los dos. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Está bien, si se llega la... Si se llega la oportunidad, está bien. ¿Por qué dice que están chapados? ¿Por qué dice que están chapados? ¿Por qué dice que están chapados? Ay, no. Si usted está parado ahí, mire. Miren. No, aquí. No, aquí. Lo miraba más ahí. Chapado. Ah, pues sí. Aquí es como más grande. ¿Pero si lo quiere? Sí. Como algo que me amore. Vaya, entonces... Ay, no. Aquí... Gracias a Dios que nuestra vida ha sido una gran bendición. Mi amor, quiero tener... Oye, oye. Mi amor, yo le quiero decir algo. Ay, no. Visto. Ahorita como que no tengo. Ay, hombre. Por el dinero. No, si está con mi esponita, mire. Este... No, lo que... Yo le quería decir que... Hoy va a venir mi amiga. Ajá. Tu amiga. Ajá. Y entonces... Quiero platicar un rato con Bea, verdad. Me siento aburrida aquí solita. Ya usted se va a trabajar y... Casi no se mantiene aquí, verdad, pero... Por eso la llamé a ella, vale. Para que se... Vaya, está bien, mi amor. No hay problema. Para platicar con ella, mire. Ya saben que puede ser su mejor amiga. Puede estar aquí en su casa, mire. No hay ningún problema. ¿Está bien? Este... ¿Vas a hacer limpieza tu amor? Sí. Para hacer limpieza tu amor. Para hacer limpieza tu amor. Ah, bueno, está bien. Ahí se va a cumplir. Entonces, sí. Voy a... A Patulura, a hacer un par de aventuras. Está bien. Y ahí me traigo un manquito. Eh... Estoy llanto. Vaya, está bien. Vaya, está bien. Que traigo zanahoria. A ver si encuentro porque hoy creo que ya no hay, va a hacer. Sí. En el pueblo hay un montón de verduras. Usted ahí nunca falta en las verduras. Vaya, está bien. Y ahí me traigo frutas también. Ustedes saben lo que se necesita en el hogar. Sí, chile. Sí. Ajá. De zanahoria. Sí, también. Todo eso se necesita. Tal vez en el hogar yo voy a comprar ese, pues ya voy a regresarme y... Ahí se me fui, ¿oio? Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Ah, sí. Se vio. Miren. ¿Qué? El coa ya estaba de... Un día entero que estaba yendo lo traje. Te como... Siempre con tu coa. Vale. Mira, 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 mira. Cuñado. Pa' la mata. Me sentí tremendo. De repente aparece. Sí. Hermonita. ¿Qué estás haciendo, hermanita? Pues aquí... Terminando este paso empiezo. Ajá. ¿Me va a ayudar? Sí. Y a mí se me va a ir la leche. ¡Coñadita! Y a mí se me va a ir la leche. ¿Y qué le voy a dar a nuestro bebé? Sí, te vas a pasar la manera de cuando me explico. Hermonita. Hoy vino a entender. Hoy vino Vico. Vico, Vico. Tres bananos. ¿Dres bananos? ¿Dres bananos? Vico. Me macho un banano. Ay, mi hermanita. Sí, ahorita me llamó. Dice que hay manzanas, hay peras, hay bananas. Así ya no voy a patrullar. Cierto, mi amor. Ahí está. Me va a hacer el servicio ahí, por favor. Sí, aquí. Tenga cuidado con una... ¡Coñadita! ¡Coñadita! ¡Ay, mi hermanita! ¿Por qué era tan loquita, pues, hermanita? Ay. Ay, ay, yo solo vine a iniciar que viene el verduguero. Ah, vaya, gracias, hermanita. Pero ahí va ya mi... Vaya que no vino esa es tu amiga. No me cae bien. Mi hija sí va a venir. No, hermana. Esa patoja no me cae bien. Ay, hermanita. Sí. ¿De qué tiempo nos habla? A mí. Tenemos una amistad desde... Sí, pero no me cuento que viene la esquina. La niña. Y aún somos amigas. Yo confío en ella. Yo le cuento todas mis cosas a ella y... Ay, mi hermana. ¿Por qué no me lo contaste a mí que yo soy tu hermana? Ay, mi hija, la contarles es como tu hermana. Y yo como no soy nada tuyo. Y no era mi hermanita la... La meñique, pues. La meñique, pues. No le contaste nada. A ella sí le contaste todo. Pero, mija, si... Usted no sabe aún de la vida. Ni ella. Y cómo quiere contar todo de mi vida. No me cae bien. Pero, ¿por qué, hermanita? No, porque... A ella le contaste todo. Y a mí no me contaste nada. Hermanita, pero si no te mantienes casi aquí conmigo. Y como... Yo necesito alguien de compañía también para contarles cosas y todo eso. Esa chica. Esa chica. Esa chica. Y se me va a ayudar aquí a hacer limpieza porque ya va a venir. Yo iba a ver a Pico. Que trajo verduras. Que trajo banano. Mejor me voy. ¿Y plátano, no? No trajo plátano. No trajo plátano. Le metió el banano. No. Mejor me voy. Mejor vaya, pues. Ay, esa es mi hermanita por aquí. Que ya está. Yo voy a terminar de bajar aquí porque va a venir mi amiga y ya. No quiero... No quiero que ella mire todo sucio aquí en mi casa de... Ay, yo te voy a venir mi esposo también. Sol hay en este día, Dios mío. Ay, pero con este calor ahorita vamos a ir antes. Lo jara el muchacho. No quiero. Yo sé que mi amiga no se ha dado cuenta de que a mí me gusta. Pero ese su marido está bien. Bueno, señor. El muchacho es nuestro señor. Puro muchacho. Yo no sé por qué le hizo caso a mi amiga sin mi amiga ya. Dios mío. Dios mío. Yo no sé qué le vio a ella. Si yo por bruta también que no le hablé antes, yo le hubiera hablado antes a ese hombre. Ay, Dios mío. Ese hombre se hubiera quedado conmigo. Pero nunca es tarde. Hoy es cuando, cuando, que yo tengo que conquistar a ese hombre. Ay, pero esa es su hermana bien loca. La que tiene también es bien metida. Ella está bien vestida. Y bien, ay, no. Es que ella le patina poco y por ratos viene. Y yo creo que ella se va a dar cuenta porque ella es bien metiche. La mujercita. Dios mío. Qué lodo hay aquí. Pero ahorita vamos a ir a visitar a María. Y vamos a ver qué, qué aprovechamos ahí en ese momento. Porque yo creo que también va a estar el marido ahí. Ojalá. Hoy día, sí. Voy a aprovecharlo, ah, para conquistar a ese hombre. Ay, Dios mío. Pero qué calor hay aquí. No sé lo que ya me cansé de venir caminando de allá. Y bueno, pero va a valer la pena. Va a valer la pena porque, este, ahí va a estar el muchachón. Ahí bien, bien bonito, muchachón.